Gabriela Raquel Brimmer, también conocida como Gabi Brimmer, fue una escritora mexicana y activista por los derechos de los discapacitados. Nació el 12 de octubre de 1947 en Ciudad de México con parálisis cerebral. Lo único que podía mover era un dedo del pie izquierdo. A la edad de 5 años, sus padres se hicieron con los servicios de una nana, la indígena Florencia Sánchez Morales, quien durante toda su vida la acompañó en todo su aprendizaje. La pequeña Gabi, con su pie izquierdo descalzo, aprendió a señalar en un tablero colocado a los pies de su silla de ruedas las letras del alfabeto y así formar palabras y poder expresarse. A los 8 años, acompañada en todo momento por Florencia, Gabriel ingresó a la primera del Centro de Rehabilitación Músculo Esquelético, con mucha determinación y coraje, en 1964 logró ingresar a una escuela regular. Le gustaba mucho la literatura y uno de sus profesores influyó para que leyera más poesía. Gabriela empezó a componer poemas con su máquina de escribir y su madre lo recopiló animándola a seguir escribiendo. Quizás estaba impedida para valerse por sí misma, pero era muy inteligente, le gustaba estudiar y sobre todo, supo enfrentar los retos con perseverancia. Así pues, en 1967, ingresó en la preparatoria, año en el que murió su padre, lo que le produjo un gran dolor, ya que representaba todo su apoyo y estímulo. En 1971, se inscribió en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México para cursar Sociología y Máster de Periodismo, pero tras unos años de estudio, abandonó la universidad. En 1977, Gabriela, que contaba con 30 años, adoptó a una niña recién nacida, a quien llamó Alma Florencia. Dos años después, la escritora Elena Paniatowska publicó su biografía, despertando el interés por su vida y su obra poética. Tras editar su libro de poemas, Gabriela fue llamada a dar conferencias, asistir a congresos, crear talleres de lectura y demostrar que con voluntad y tenacidad se pueden enfrentar los obstáculos de la vida y vencerlos. También escribió el guión para una película sobre su vida que fue estrenada en 1987. Después de la muerte de su madre, en la década de 1980, publicó varios libros de poemas y cuentos de mujeres que sufrían soledad y falta de alternativas. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, con el fin de asesorar, dar servicio médico y psicológico, y asimismo promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Gabriela nombró a Florencia Sánchez Morales, su compañera inseparable, como presidenta de la asociación. Entre sus muchos reconocimientos, se encuentra la medalla al mérito ciudadano, recibida en 1995. A la edad de 52 años, Gabi Birmer sufrió un paro cardíaco, muriendo finalmente el 2 de enero de 2000 en Ciudad de México.